Bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video anterior les estuve hablando de la vida de Jaime Bailey. En esta oportunidad quiero hablarte acerca de la mamá de Jaime Bailey, una mujer muy bondadosa, una mujer amante de Dios. Es una mujer que ha dado a luz a 11 hijos y sus hijos la adoran, la aman, porque es una persona que de verdad demuestra mucho cariño y es muy inteligente y una mujer muy preparada y bueno, amante de Dios. Y ella dijo que cuando ella salía embarazada se sentía demasiado feliz porque decía que era un regalo de Dios para su hogar, para su casa. Y así como ella amó mucho a cada uno de sus hijos, sus hijos también la aman mucho. Así que te contaré de los secretos de ella, de cómo es una mujer tan inteligente y que a pesar de que tiene 83 años, se mantiene muy joven y tiene una belleza excepcional. Así que vamos a contar, te vamos a empezar con el video para que conozcas un poquito más. Y si puedes llegar hasta el final, mejor para que puedas conocer muchas cosas. Y ojalá hubiera muchas mujeres como ella que demuestran un gran amor en una forma muy especial. Mamá, estuviste genial, genial. Bueno, quiero contarte sobre la vida de Toris Merrillex de Bailey, la madre de Jaime Bailey, que él es periodista peruano, que vive en Estados Unidos. Y bueno, quiero decirte que su mamá, ella es una mujer elegantísima, como ustedes la pueden ver, muy carismática, muy carinosa. La verdad que se ve una verdadera dama. Y mucha gente se sorprende cuando se enteran de su edad porque ha sabido mantener su juventud y belleza a través de los años. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, si han visto este video, en donde él le hace la entrevista a su mamá. Ella se ve como una persona que es muy espiritual, que irradia paz. Y que, bueno, ella cuenta de que ella tuvo 11 hijos y que al traer estas 11 vidas aquí al mundo, la llenó de puro amor y que demuestra ser una mujer dulce. Y que ella cuenta que cada vez que ella salía embarazada, sentía que era un regalo de Dios y se sentía muy contenta. Bueno, ella nació un 9 de abril de 1940. Actualmente tiene 83 años, va a cumplir 84. Y durante muchos años, tanto en su juventud como su edad adulta, ella ha sido muy fanática de los deportes extremos, como por ejemplo el surf y la equitación. Ese es uno de sus secretos. En una entrevista que Jaime Belli le hizo a su mamá, que aquí ustedes pueden observar que ella tenía 68 años. Ella era jinete, ella fue amazonas, fue campeona y montaba caballos, esos que saltan obstáculos. Bueno, también ella cuenta que con el paso de los años ha sabido mantenerse joven y con una fe inquebrantable. Sin embargo, como toda persona mayor, no es ajena a las enfermedades, ya que en la entrevista ella contó que ella sufre de cáncer de piel en el rostro. Aunque no lo crea. Miren cómo se le ve su cara hermosa. Y ella constantemente tiene que realizarse o le tienen que realizar cortes para extraer el tumor. Así que un familiar le aconsejó que se aplicara algo en el rostro para que le cicatrizase y que le mejorara. Le voy a dar el secreto que ella nos dio, como es el aceite de cannabis. Bueno, el aceite de cannabis es un aceite verde y es como la checha milagrosa. Así lo describe ella, ¿no? Es un medicamento y cuenta que este aceite le ha ayudado a cicatrizar las heridas y le ha ayudado también muchísimo a mantener, como ustedes pueden ver, su rostro sano y joven. Así que si tú tienes alguna cicatriz, alguna herida o algún tipo de manchas en la cara o en los brazos, bueno, así que puedes utilizar el aceite de cannabis. Que ella, a pesar de todo lo que ella ha padecido, ella es una persona alegre. Así que ese es uno de los secretos que sabemos de ella y que también que ha sido amazona, jinete, ha surfeado y bueno, ha realizado también equitación. También uno de los secretos que me llamó mucho la atención, que realmente ocurre muy poco, es, por ejemplo, que ella trata a sus empleados. O sea, como ella tiene gente en su casa que le ayuda, los trata con bondad, con humanidad, ellos comen en la misma mesa con ella. No es eso de que los empleados es la servidumbre y tienen que comer en otro lado, no. Así que podemos darnos cuenta la gran mujer que ella es. Bueno, en cuanto a su vida personal, ella conoció a su esposo cuando tenía más o menos 15 a 16 años y cuenta que su esposo era un hombre inteligente y sensible y también todo un caballero, pero que parecía haber sido educado en la corte de Inglaterra. Bueno, ella cuenta que cada embarazo era como un premio para ella y que estaba feliz de tener un nuevo hijo y que un hijo es un regalo de Dios y que el trabajo que hace una madre o ya sea un padre o ambos se refleja en la conducta de sus hijos. Así que bueno, yo me puedo dar cuenta de que Jaime Bailey, él dice, bueno, que él ama muchísimo a su mamá y que también todos los hijos de esta señora la quieren mucho y que la admiran por la bondad que ella tiene. Entonces, ella ha pasado por muchas dificultades, pero ha logrado superarla. Eso es lo que yo hago en estos videos para que nos informemos un poquito de que a pesar de que todas las personas que estamos aquí en la tierra pasamos por muchas dificultades, logramos superarlo si nosotros tenemos mucha gente en Dios, si nosotros nos esforzamos de prestar servicio, hacer el bien a las demás personas también. Entonces, ya para finalizar, que he querido hacer un video corto en cuanto, si ustedes desean conocer más acerca de la vida de Doris, la madre de Jaime Bailey, pueden ver en YouTube una entrevista, y no solamente una, le ha hecho creo que dos o tres entrevistas a su mamá sobre su vida. Entonces, es muy interesante, me encantó, y es más, yo estaba pensando cuando estaba viendo estos programas que Jaime Bailey le hizo a su mamá, que sería buenísimo que hubiera una serie en Netflix en donde pudiera salir toda la familia de Bailey, o sea, todas las cosas que han pasado, porque sería fascinante. Y también yo pienso que mucha gente lo vería, porque Jaime Bailey todos los días hace videos de su vida, está en su casa, en su sala, y cuenta con toda naturalidad las cosas que le ocurren. Entonces, quería hacer un video para conocer un poquito más acerca de esta mujer, que de verdad se le ve que es muy educada, muy fina, ella es de Perú, de Lima, y me encantó haber hecho este video, y espero que el próximo video me voy a seguir haciendo más videos de personajes, y también de artistas, que me llaman mucho la atención. Así que nos vemos en otro video de Hablando con él. ¡A que sea creído! ¡No! ¡Se van a morir de prisa! ¡Mamá, estuviste genial! ¡Genial!